El cual agotó en pocas horas las invitaciones para presenciar este musical autobiográfico, escrito en décimas. Gonzalo Obrar se encuentra con la directora del Centro Cultural, Verónica Palomino, quien entregará sus impresiones sobre el Festival Litoral Teatral. Adelante Gonzalo, con la información. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, en el Centro Cultural de San Antonio se está palpitando el teatro. Ya hace algunos días comenzó la primera edición del Festival de Teatro Litoral Teatral y el plato principal, se podría decir, va a ocurrir durante la jornada este día domingo y lunes, ya que bastante conmoción, se puede decir, ha provocado la presencia de la reconocida obra nacional La Negra Ester, lo cual motivó que el día lunes tuviese que realizar una segunda función extraordinariamente debido a la gran concurrencia de gente, al interés de los sanantoninos por apreciar esta reconocida obra nacional. Estamos con la directora del Centro Cultural de San Antonio, Verónica Palomino, que nos va a contar, me imagino que conforme, feliz, orgullosa, satisfecha, son varios los calificativos para lo que está ocurriendo con este festival y con la aceptación de la gente para la obra La Negra Ester. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos, sí. Este es un esfuerzo colaborativo, como todo lo que hemos hecho para que este Centro Cultural funcione en forma óptima, la Municipalidad de San Antonio, la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, las empresas asociadas, las organizaciones culturales, todos juntos hemos construido este litoral teatral en su primera versión, un festival que ha tenido más de 11 funciones de obras de nivel nacional y también destacar algo que es importante, los conversatorios, las charlas y las clínicas que tienen que ver con cómo nosotros somos capaces de dialogar, de conversar, de programar y planificar a futuro lo que vamos a hacer en forma conjunta con las organizaciones, los actores culturales que están no solamente en el Centro Cultural, sino en diversas organizaciones, en diversas unidades también de nuestro municipio y es por eso que estamos muy satisfechos, hemos tenido muy buena participación, muy buena respuesta del público y hemos estrenado lo que para nosotros ha sido un tremendo avance que es el ticket online, el ticket en línea. Tenemos en los pocos días que está funcionando este sistema, más de mil inscritos y hemos emitido una importante cantidad de tickets en línea, lo que apunta, cierto, no solamente a mejorar la gestión, sino a dar oportunidad a las personas que se manejan a través de las plataformas sociales y también focalizar nuestro esfuerzo en aquellos que no tienen acceso a redes sociales a través de la entrega, tanto en el Centro Cultural como a través de las organizaciones. Así que contento es el llamado a la gente, que respete su ticket, que si se esforzó por venir a buscarlo, que lo ocupe y si no lo puede ocupar por cualquier razón lo pueda regalar para que más gente tenga acceso, que nos comportemos bien, cierto, que no bebamos alcohol, que no traigamos a menores, que no van a poder disfrutar del espectáculo, que lleguemos a la hora, recordar que hay algunas invitaciones que decían que era en la Sala de Artes del Centro Cultural, porque en principio la teníamos programada allí, pero que las dos funciones, tanto la del domingo 17 como la del lunes 18, son en el gimnasio José Rojas Zamora, para que no se vayan a equivocar. El día domingo la función es a las 18 horas y el día lunes a las 19, pensando en las personas que trabajan y que necesitan más tiempo para ir en horario. En ese sentido ya está, bueno, usted hicieron su parte, entregaron las invitaciones, ahora falta que la otra parte, que es el público, se comporte, como decía, a la altura de las circunstancias, porque obviamente estas actividades que no son muy recurrentes y de la magnitud como la Negra Esther, seguramente va a llegar gente que no está con la entrada, seguramente nos falta el inescrupuloso que la revende, me imagino que esas también se están viendo, monitoreando esas posibilidades que por lo general ocurren en cualquier tipo de espectáculo. Bueno, los tickets son absolutamente gratuitos, todos son válidos para dos personas, que también es una novedad para que se fijen, es un ticket para dos personas, así que no se vayan a equivocar. Nosotros confiamos, la gente que nos ha seguido en las actividades ha tenido siempre un excelente comportamiento, no van a poder ni fotocopiar ni revender porque los sistemas de control detectan eso, así que eso no va a pasar, no tenemos ese temor y reiterar que son gratuitos, nadie se los puede vender y esperamos que la cobertura alcance para todos los que retiraron su ticket con la debida anticipación. Estamos en pleno festival, cumple el 23 de enero, pero me imagino que las expectativas son bastante grandes de la convocatoria público, me imagino que también está la esperanza de repetir la segunda edición el próximo año, si bien es pronto, pero ya uno ve que la respuesta ha sido bastante óptima. Sí, bueno, no solamente Santiago tiene Teatro Mil, San Antonio tiene un festival envidiable de actividades donde por supuesto la Negrester es una de las importantes, pero hemos tenido obras de excelente nivel premiadas a nivel nacional y también vienen después de la Negrester obras de nivel internacional en el marco del convenio que tenemos con la Fundación Teatro Mil, tenemos una obra argentina, una obra boliviana y tenemos todavía mucha actividad en el marco del festival. Invitamos a los vecinos y vecinas a enterarse a través de la página web www.centroculturalsanantonio.cl, a venir a retirar sus tickets al Centro Cultural o a retirarlos a través del sistema online en la página web. Nosotros lo estamos poniendo a disposición a lo menos con siete días de anticipación, dependiendo, ¿cierto?, para que no se junten muchas actividades. Hemos tenido muchos niños en el cine infantil, jóvenes en el cine destinado a los jóvenes, de animación japonesa y todavía nos quedan actividades. Ahora tenemos clínicas que son sábado y domingo, clínicas importantes, donde vamos a hablar del teatro y de cómo podemos trabajarlo en las distintas áreas. Vamos a tener todavía el sábado 23, el jueves 21 está Otelo, que es la obra argentina, el viernes 22 está Drácula, que es la obra boliviana, y el sábado 23 tenemos una obra de Circense, que es para todas las familias. Así que entérense, vengan. Les agradecemos a todos la colaboración en este proceso. Sí esperamos tener muchas versiones de este festival de teatro. Es la primera y depende, ¿cierto?, de que todos en San Antonio queramos que esto resulte para que lo hagamos posible y que sea realmente una fiesta. Muchas gracias, Verónica. Bueno, imperdible panorama para este fin de semana. El que tiene su invitación, obviamente, ocúpela de buena forma para La Negra Ester, domingo y lunes. También, como comentaba Verónica, ahí continúa el festival de teatro, litoral teatral, hasta la 23 de enero. Imperdible panorama, así que la invitación queda extendida a los sanantoninos, visitantes y turistas. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales.